y es para muy buenas chicos chicas bienvenidos un día más a mi canal canal de míster rossi perdón a vosotros no nos pasa que si no hacéis ruido estornudando como que eso no es un estornudo es que esa gente que estornuda así sin ruido como que no es de fiar si lo que pudo no fue lo que pudo y no fue una lástima una lástima falle una vaca que se me escapó se me desanzuelo después un atún me comió de frente y al verlo noté y se lo saqué de la boca y después una coreta pam pam cega detrás de mi saca atún pero nada pero bueno oye como lo que nos gusta es pescar y compartir la jornada con los colegas eso es lo que hicimos y disfrutamos detrás de las anjobas sacamos unas cuantas cada uno y para casa intro vídeo ahí vamos a por sardinetas gordas hoy dos a dos dos maños y dos catalanes a ver qué tal se da voy a acercarme despacio a ver si 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 me acerco despacio a ver cuando enseña como nada vamos 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 máquina vamos ah ah no se ha soltado ah Me cago en la puta, tío Venga, va, que es más despacio, más despacio Ahí, que te van a picar ¿Sigan ahí o qué? Delante de la vaca ¿Nadie es visto? Sí ¡Uy, la! ¿Tiene una coña de cara la clave, listo? No, no ¿En serio que no? ¡Qué locura! Ya han fallado dos Una vaca y un atún Ahora que ¡No falla! ¡Sacatún! ¡Qué guapo! Pero guapo, guapo, eh ¡Qué putada! Te ha pegado chiquidos de nena ya, eh ¡Ah! ¡Buah! Es que se me ha salido el corazón Me ha comido de frente, pero recto ¿Eh? Atún 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 ¡La coleta! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¿La llevo? ¿La veis o no? Sí, sí, la veo, la veo ¡Páraselo o algo! Se lo he parado Su puta madre Me ha fallado Cristian, cambia de señuelo que lo llevas gafao Bueno, gafao de que no te clavan O las poteras, las poteras están gafas No, no, ahora no le he llegado a notas Hombre, pero iba detrás ahí Iba detrás loca, eh Sí, sí Joder Jodo Jodo petaca Jodo petaca Con el talismán Tenemos que pegar Nuestro amuleto Desde el momento a mí no me está dando suerte Los catalanes estamos acariciando la gloria Pero no... No ha podido ser Los baños se ríen A ver, a ver qué hacemos A ver qué hacemos Tira esto, eh Chaval Y eso que es chiquitín, ¿no? Quiero poneros el Seafly blanco que tengo más ¿Sí? Mira cómo le entran, tío ¿Tienen más? Creo que sí Bueno, traído ¡Ah! ¡No hay que irme! ¡Ah! 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 ¡Ay, lo haría! ¡¿Qué? 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 ¿Qué? que van detrás igual 10 te ha pegado no lo has visto no tío mira mira al lado vamos va al agua mira 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 ahora si ahora si venga muéveselo muéveselo ahí te lo he grabado está en cuenta atrás me cago en la puta mira mira está minado mira mira vamos 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 2 o 3 ahí, vamos 2, 2, 2 1, 2, 3 Vamos ahí Spar-Daco Se va que Estos son los tres señuelos Que hicieron una jornada Inmejorable no Porque podría haber sido mejor Pero una jornada muy muy divertida Aquí tenéis el Sacatún en color Macarel El Sea Fly en color White Y el Killer Pop en color White Una gozada Y antes de que acabe el vídeo Os voy a dejar unas imágenes que seguro Que os van a molar, las queréis volver a ver Estoy seguro Un abrazo vaque Si os ha gustado este vídeo por favor Dame un like, comentad todo lo que queráis Y suscribiros aquí abajo Adiós